Él ha señalado, por ejemplo, que el mundo va a afrontar un decenio más peligroso e impredecible desde la Segunda Guerra Mundial. Karina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vámonos a Ecuador. Una noticia muy terrible ha ocurrido en ese país y que involucra a nuestro país. Es una ciudadana peruana de 32 años que fue hallada sin vida, oculto dentro de una maleta. Un crimen terrible que ha sido en la zona costera de Montañita, una zona muy visitada por turistas en las costas de Ecuador, en la provincia de Santa Elena. La policía fue informada que el personal de seguridad de un hotel encontró el cadáver de esta mujer identificada en estos momentos como Sandra Villena Manrique, natural de Piura. Dentro de una maleta, la acompañante que estuvo con ella durante el fin de semana en ese hotel se había retirado dos días antes de que se encontró el cuervo, que fue el martes. Él y así está, la policía ecuatoriana ha iniciado una intensa búsqueda de este sujeto que sería la pareja sentimental de esta mujer y se está investigando el caso como un posible femicidio, Karina. Es terrible lo que ha ocurrido en Ecuador. Vamos a tener más adelante también quizás información también desde Piura, donde nació esta compatriota que lamentablemente ha sido hallada muerta en Ecuador, Karina. Vamos rápidamente hacia Rusia. El presidente Vladimir Putin se ha pronunciado durante un foro en Moscú y ha señalado unos puntos muy importantes y a veces muy preocupantes para la comunidad internacional. Él ha señalado, por ejemplo, que el mundo debe afrontar un diseño más peligroso e impredecible desde la Segunda Guerra Mundial. Él ha señalado, dice, que el mundo se encuentra en un punto de inflexión histórico. Le espera el diseño más peligroso e impredecible desde la Segunda Guerra Mundial. Él ha acusado a Occidente de ser el responsable de esta situación en el planeta y dijo, literalmente, Rusia no es enemigo de Occidente, pero se necesitan cambios. Incluso él ha propuesto modificaciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es la posición que ha dado Vladimir Putin en Rusia. Y rápidamente nos vamos a ir a Paraguay, donde unas imágenes terribles, cámaras de seguridad de un vuelo comercial desde Asunción a Santiago. Santiago fue afectado por una tormenta terrible y el avión, con las imágenes que un poquito describimos, es la desesperación de los pasajeros. Un vuelo que era de Asunción y Paraguay tuvo que aterrizar en Focos de Iguazú. La policía paraguaya viene investigando también a la tripulación por seguir, continuar con este vuelo pese al mal tiempo. Nadie resultó lesionado en este incidente, Karina. Ya sabe que toda esta información y más la puede seguir a través de citosanoticias.p.